hola chicas hola chicos que visitan mi canal hoy traigo un vídeo muy importante para nosotros los hombres y las chicas atenta para si tienen sus novios sus esposos verdad las recomendaciones que le voy a dar bueno hoy voy a hablar de estos productos que he comprado estos son de abon como ya lo saben de la línea on duty es esta misma línea formen ella se llamó formen en un tiempo verdad primero eran on duty ahora son formen yo he comprado estos dos y me han regalado este me han aprovechado esta oferta me han regalado este verdad entonces bueno quiero comenzar esta es una espuma una espuma de afeitar verdad a mí me fascina y me funciona muy bien de verdad que sí quiero decirles que mi piel es muy delicada yo soy alérgico verdad y todas las marcas casi todas con decirle que usado desde neutrógena eucerin he usado fórmulas para alergia y no me han hecho nada este yo he usado hielo agua caliente bueno que no he usado yo parece cuello que me han dicho que use porque me causa alergia verdad en los productos me causan alergia y luego que he probado con esta esta espuma on duty mire de verdad que mi experiencia ha cambiado mi cuello ha cambiado bastante ya no se enconan tanto los vellitos ya no me se me quedan esos rocetones esta es una espuma bastante sencilla su composición es bien es bien suave verdad no tiene componente tan agresivo ella viene así 200 mililitros alcanza miren esto alcanza bueno como para afeitarse unas que 600 veces sin exagerar de verdad que si 600 veces sea es decir que alcanza la podemos usar si son 600 veces y nos afeitamos dos veces a la semana bueno casi un año y pico verdad podemos usar esta esta espuma de verdad que chicos que tienen problemas en la barba se las recomiendo es muy buena como saben bueno debemos de afeitarnos con la barba bastante húmeda por eso normalmente yo me afecto después del baño porque el vello de estar más suave es más suave para retirarlo y la espuma ayuda a ablandar lo verdad a mí me fascina le la recomiendo de verdad que ella tiene un aroma muy suave la espuma casi no tiene ni aroma porque me imagino que para evitar la irritación ella tiene un aroma bien suave viene así verdad este chicas si tienen sus novios de verdad que pueden probar comprársela es muy buena la recomiendo luego les traigo esta que es la loción para después de afeitar bueno esta loción también es una loción que no tiene alcohol no es grasosa no te deja la cara pegajosa y se absorbe muy rápido verdad no produce alergia como les dije a mí hipoalergénica a mí las otras me han producido alergia tiene un aroma muy suave así muy muy jugué verdad pero muy suave ella viene así es una es un como una agüita verdad es muy líquida muy líquida porque ya debe ser absorbida rápida por la piel como pueden ver nos las colocamos tiene un aroma muy rico muy varonil de verdad que sí muy fresco muy suave muy limpio y ella se va absorbiendo una vez que estamos afeitados y una vez que seca la piel queda súper suave súper sedosa de verdad que así como como decimos aquí en nuestro país como nalguita de bebé verdad súper suave súper súper bueno de verdad que yo la recomiendo esta rinde bastante también está se aplica después del afeitado y es muy buena tiene 185 ml 185 ml verdad la recomiendo al 100% de verdad que sí chicos úsenla sin dudarlo y luego tengo esta ya yo la había tengo otra que está usando verdad esto es una loción facial humectante o hidratante o hidratante también verdad humectante hidratante está de 50 mililitros especialmente formulada es una crema humectante formulada para hombres verdad y se puede aplicar verdad tanto de día como en la noche después de habernos limpiado nuestro rostro después de habernos afeitado de habernos limpiado nuestra cara de verdad que es excelente igual que todas las cremas humectantes no se debe colocar alrededor de los ojos ni alrededor de los labios ni en los labios verdad la recomiendo también al 100% para el problema de alergia es excelente así que bueno chicas aquí ya saben tienen esta alternativa esta ha sido la compra de hoy de verdad que estos tres productos los recomiendo al 100% no duden en comprarlo si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda algún comentario si quieren que les dé algún consejo a los chicos o las chicas estoy aquí en la orden escriban en la cajita yo de todos modos les dejo aquí toda la información relacionada a estos productos bueno gracias por ver el vídeo por si te suscribes por tus comentarios y no olvides de revisar mi facebook y mi twitter hasta hasta el próximo vídeo un abrazo